Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 ven Apodérate, apodérate de todo mi ser Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Le echó a la mar los carros de Faraón Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Los ojos y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Tú eres el poderoso de Israel Tú eres el poderoso de Israel, Señor Y tú eres a quien hoy hemos venido a alabar A bendecir, a levantar tu nombre en alto, Señor Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos en esta noche Gracias por el gozo que nos das Por la alegría que nos das, Señor Porque tu gozo, Señor Es nuestra fortaleza, Señor Te bendecimos en esta noche, Señor Y te glorificamos, Señor Y queremos decirte que tú Eres lo que nosotros necesitamos Tú eres suficiente para nosotros, Señor Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fomos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Con brazos abiertos Dios recibe hoy Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó 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 Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos nos amó Nos amó, nos amó Podemos acercarnos sin temor En ese lado fiel me ve Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Tú eres suficiente para nosotros, Jesús Tú eres suficiente para nosotros, Señor Tú eres lo que nosotros necesitamos, Señor Tú lo llenas todo, Señor Todo en nuestras vidas, Señor Todo en nuestros corazones, Señor Gracias porque es sólo tu presencia, Señor Que lo llena todo en todo, Señor Porque es tu amor, Señor Que nos rodea, que nos llena, Señor Porque podemos sumergirnos, Señor Y deleitarnos en Él Te amamos, Jesús Te amamos, Jesús Te adoramos Sabemos, Señor, que Tú escuchas todas nuestras oraciones Que nunca estamos solos, Dios Tú siempre estás con nosotros Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente Basta solamente esperar Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando alaba, en la prueba alaba Si estás sufriendo alaba, no importa alaba Toda la danza le escuchará Tanto al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza le escuchará Dios va alaba Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Oh, Jesús Oh, Jesús Levanta un aplauso a Jesús Señor, Tú eres grande Señor, Tú eres poderoso Señor, gracias Porque Tú no desprecias Un corazón contrito y humillado, Señor Gracias, Señor Porque Tu oído está atento al clamor de Tus santos Y ahí donde Tú estás Levanta Tu voz Y que salga ese clamor de Tu corazón Eso que Tú le estás pidiendo al Señor Eso que estás anhelando Eso que necesitas Ese milagro Que Tú necesitas Levanta Tu voz y dile Señor Oh, Señor Oh, Señor Tu palabra dice que Tú no despreces un corazón contrito Y aquí está mi corazón Clamando, Señor Por Ti Clamando por un milagro Clamando por un milagro de sanidad Clamando por un milagro de conversión, Señor De arrepentimiento, Señor Clamando por mi hijo Por mi hija Por mi esposo Por mi esposa, Señor Por mi familiar que no te conoce, Señor Clamamos por nuestras familias, Señor Que llegan a Tus pies, Señor Clamamos por nuestros hijos Por nuestros jóvenes, Señor Que tienen que enfrentar una dura batalla afuera, Señor Clamamos, Señor Que Tu Espíritu Santo, Señor Toque los corazones, Señor Que Tu Espíritu, Señor De poder, de amor y de dominio propio Repose sobre cada uno de los corazones De nuestros jóvenes, Señor Dios, clamamos por un avivamiento, Señor En cada uno de los corazones, Señor Señor, te pedimos que quites todo desánimo De los corazones, Señor Quita toda duda, Señor Toda incredulidad, Señor Se va en el nombre de Jesús Oh, Señor Clamamos, Señor Que Tu Espíritu venga, Señor Tu presencia inunde este lugar Tú conoces nuestros corazones, Señor Tú sabes lo que necesitamos antes de que nuestra boca, Señor Pronuncie palabras, Señor Pero Tú quieres escuchar, Señor Y aquí está Tu pueblo, Señor Clamamos, Señor Yo sé que Tu oído está atento a cada uno De clamor, Señor De mis hermanos, Señor Porque Tú no desprecias oración, Señor Tú trabajas para los que confían Y nosotros hemos decidido Poner nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación Algunos confían en caballos, en sus carros, Señor Pero nosotros confiamos en el poderoso de Israel Nosotros confiamos en Ti El Todopoderoso Oh, Señor Gracias, gracias, gracias Gracias por escuchar nuestro clamor, Señor Queremos alabarte, bendecirte, Padre Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos, queremos más de Ti Tu gloria a Dios hoy anhelamos Ven, poder responder a Tu presencia Ven, poder responder a Tu presencia Dios, Santo Espíritu Ven hoy aquí Inúndanos, queremos más de Ti Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Dios, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Dios, tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, la que está aquí, Señor, quisiera que lo siguieramos alabando una vez más. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Dios, tu presencia, Dios, Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Dios, tu presencia, Dios. Permítenos conocer. Permítenos conocer. Permítenos conocer tu presencia. Revelanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia. Permítanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia. Permítanos más y más de tu presencia. Dios, tu presencia, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia. Dios, tu presencia, Dios, Santo Espíritu.